En la historia de la humanidad han existido naciones que en su día llegaron a gobernar el mundo con enormes imperios, pero con el pasar del tiempo perdieron casi todo su territorio hasta quedar como otro lugar más. Veamos países potencia que se volvieron normales. Portugal llegó a ser una nación con 10 millones de kilómetros cuadrados, contando con territorios repartidos por todo el mundo. El año 1815 dejó de ser una potencia mundial para convertirse en un pequeño lugar de Europa. Turquía llegó a dominar Europa así como el norte de África y el oeste de Asia durante muchos años. Tras la caída del imperio otomano, el lugar quedó como un país más del mundo. España estuvo varios siglos siendo el país más extenso y poderoso del mundo, llegando a poseer el tercer imperio más grande de la historia de la humanidad. Con territorios en casi toda América, partes de Europa, África y Asia. Hasta que con la independencia de sus colonias, quedó con su actual extensión. Macedonia llegó a tener grandes extensiones de terreno en Europa, África y Asia, bajo el mando de Alejandro Magno. Tras el fin de su imperio, en la actualidad es uno de los países más pequeños del mundo. Alemania llegó a poseer prácticamente toda Europa en el siglo XX, así como el norte de África. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la dividieron en dos, para tiempo más tarde quedar con su superficie actual, una décima parte de lo que tenía décadas atrás. Reino Unido llegó a tener el imperio más grande de todos los tiempos, cuando poseía grandes extensiones de territorio en América, Europa, África y Asia. En el siglo XX, perdió prácticamente todos sus territorios de ultramar, hasta quedar en su tamaño actual. Mongolia llegó a ser el lugar más extenso del mundo, cuando en el siglo XIII, llegó a alcanzar una superficie de 34 millones de kilómetros cuadrados, llegando a tener pues, el segundo mayor imperio de la historia. Desde el siglo XIV, quedó como un país más del mundo. ESCACIÓN ESCACIÓN Gracias.